Este menor que usted, la quiere conmigo, su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricioso, te quiero confesar, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, y no me lo interprete mi intención, es que no aguanto la ganada, por eso he venido a decírselo, que hoy la quiero en mi cama, si no te dispuestas ya dímelo, es que no aguanto la ganada, dame un chance, no me importa que usted sea mayor que yo, oye, te quiero a quien que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tu sabes que yo tiene sus razones, eres mayor que yo, oye, te quiero a quien que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tu sabes que yo tiene sus razones, Avanza abajo, no hay idea que no te bla bla bla, suelta la cartera pa' la cama con el chaya ya, te mira y me mira, te me pego pa' no hacer na', dime por qué, por qué. Es que ella esta en la solea, su perro en la julea, y boom, boom, ella se come la orea, llegaba a la disco, y todo el mundo la bloquea, chulea, mueva, tira un beso y se postea, beso, beso, beso con que se come con queso, y todo un beso suelta beso pa' los presos, tu sabes tan más como mi voz, tiene peso, el perro quiere un peso, avanza dame un beso, primo, se cae de la morte, que tú eres tremenda gasta, compastante, compastante, No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quejo en mi cama Y no malinterprete mi intención Es que no aguanto la ganada Por eso yo me nudo a decírselo Que hoy la quejo en mi cama Siento tan discreta ya dímelo Es que no aguanto la ganada Yo soy un tigre Tolerando un mirado en el caribe Le va a entender y después me dice Estoy feo en el caribe Para que las apariencias no te engañen Y me permita que la gente te cizañe Porque tengo el estilo de sicario Y de calle el porcabulario La gatica me mira fascinada Y a la vez se pone media guía Porque veo que yo tengo la capacidad Que uno me requiere sin usar el intermediario El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que separe los niños de los hombres El chico sabe el tiempo lo que hace El tiempo que separe Y calma los colores Porque tengo el estilo de sicario Y de calle el porcabulario La gatica me mira fascinada Y a la vez se pone media guía Porque veo que yo tengo la capacidad Que uno me requiere sin usar el intermediario Dale cuarentona, con tu corte bien roncona Suena la campana que ya visitó la lona Juguetona, como en la cama me arrincona Que ella tiene 20 pero se parece llena malatrona Con esa corte bien burlona Páigame la linda Wisin, baila con la mona guapetona Y si tu gato te cabona Pítate el grillete, dile que tú te conas 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 El... Doble hua y sobreviviente Lariyaki, Jandel Y el gato rano Máflame, yes Héctor el Gambino Héctor el Bambino Wisin y Jandel Dori Kutum representando Un justa pa' la historia Máflame, ¿entiendes? Más ningún otro disco Lo único que te falta unir es a Bush y a Bilade ¿Entiendes? Más ningún otro disco